Yo ya enterré La noche Sin mi En la bolsa que Te olvidaste ali Eh, yo ya enterré El amor que te di En la pierna de Alguna otra actriz Ven aquí te devuelvo la tag Yo cago con ella después me da igual Como si encuentras otra espalda hay que clavarla Hay cosas que duelen más que un puñal Sacado aquella espina y no queda na' Con los dos ojitos y la mano sangrienta Te he jurado que el pasado ya no volverá Pero a veces me mira y me tienta Sé que hay tras esa puerta Y no la quiero abrir Te he sacado de mis sueños Duermo y no estás ahí Yo ya enterré La noche sin mi En la bolsa que Te olvidaste ali Eh, yo ya enterré El amor que te di En la pierna de Alguna otra actriz Cambiaste o cambia Pa' que discutir Run baby run Hasta morir Quiero acelerar Ni por spin También fallé Pero al menos fui sincero Sin tanto las tres andas más ligero De punta en punta me pasé ese juego Tu última pieza en pie de todo el tablero Llorando mientras volaba el dinero Cada cosa que dejaste en mi Lo siento ya no la quiero Hay trenes que es mejor dejar ir Para no coger de nada Yo ya enterré La noche sin mi En la bolsa que Te olvidaste ali Eh, yo ya enterré El amor que te di En la pierna de Alguna otra actriz Oye, yo ya enterré De杂